Solo loco, solo poeta, solo mústico, lo paloteo, mústico, lo paloteo, de arroz y loco. Solo loco, solo poeta, solo mústico, lo paloteo, mústico, lo paloteo, de arroz y loco. Solo loco, solo poeta, solo lúdico, lo paloteo, mústico, lo paloteo, solo loco. Solo poeta, solo loco, todo llorar. Cuando el consuelo se cita en la tierra invisible y neodible, solo abrirmente en las armas de sí mismo. Solo loco, solo poeta Solo multicolor pa'loteo Multicolor pa'loteo De alarmas de loco Solo loco, na-na-na-na Solo poeta, na-na-na Solo loco, na-na-na-na Motoshow Solo loco, na-na-na Solo poeta, na-na-na Solo loco, na-na-na Motoshow Solo loco, na-na-na Solo poeta, na-na-na Solo loco, na-na-na Motoshow Solo loco, na-na-na-na Motoshow Solo loco, na-na-na Solo loco, na-na-na-na